Nos encontramos acá en Puerto Gaira, donde en el día de hoy se encuentra una persona desaparecida desde las 3 de la tarde más o menos. Acá la están buscando, está Guardacostas, están algunos vecinos y familiares acá se encuentran. Vamos a dialogar con una vecina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Usted es vecina de la persona desaparecida? Conocida de la persona. ¿Cómo se llama la persona desaparecida? El señor se llama Silfredo, conocido como alias Pinga. ¿Cuántos años tiene el señor Silfredo? Aproximadamente 53 años. ¿A qué se dedica el señor Silfredo? El señor es rebuscador de la playa. Cuéntenos, ¿qué se ha enterado usted? ¿Cómo fueron los hechos? Bueno, me entero de que el señor está en Salguero rebuscando porque el señor Juan Manuel está cobrando y se montó sin el permiso del señor Jaten en el gusano con el chaleco ejerciendo. La actividad es hasta el momento lo que tenemos claro. ¿Quién informa, cómo se dan cuenta que él está desaparecido? Cuando nosotros encontramos el chaleco flotando en el momento. Se encuentra la gorra y el coquecito de alcohol. Y desde ese momento no han sabido más nada de él. No lo han sabido más nada de él. ¿Lo han estado buscando? Está buscando cuerpo guardacosta. Las dos lanchas hicieron su respectivo en el momento de apoyo, de buscar. Estamos esperando respuesta de los buzos de guardacostos. ¿Dónde vive el señor? La localidad del señor. En la entrada del señor. Ah, bueno. El llamado a la ciudadanía. Vamos a tratar de conseguir una fotito de él en vida para que lo puedan identificar si lo llegan a ver. Le informen a sus familiares que se encuentran angustiados. Desde acá, desde Puerto Gaira, les informó el reportero de la calle. ¡Gracias!